Buenas noches 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 es posible que ya se resuelva finalmente esta situación. Y por lo que hemos visto, Cabo Verde está inclinado a entregar a Alex Saab a las autoridades de Estados Unidos. Una última cosa, Marta, su defensa ha dicho que no ha colaborado con Estados Unidos. ¿Ustedes lo han podido confirmar de manera independiente? Carla, te puedo asegurar que fuentes federales le dijeron a El Tiempo que hace tres años hubo un primer acercamiento, que el señor prometió muchas cosas y no las cumplió. ¿Qué pasa ahora? No lo sabemos, por la situación de su familia. En eso hemos insistido, parte de su familia, su principal núcleo está en este momento en Caracas y así es muy complicado. Además, sabemos que si bien ha sido muy complicado, incluso para el embajador de Venezuela, entrar a Cabo Verde y tener un contacto con Alex Saab, sí sabemos que están controladas sus comunicaciones. Así que me parece que en este momento es bastante aventurado confirmar que, pero creo que no le queda otra salida diferente a colaborar. Y ahí hay una estrategia de sus abogados, y es que ellos recuerdan que el caso por el que está solicitado en la extradición es única y exclusivamente el tema de la construcción de casas subsidiadas con el régimen de Nicolás Maduro. No tiene nada que ver con las cajas clave, no tiene nada que ver con el oro, no tiene nada que ver con los dólares, no tiene nada que ver con Irán, Turquía, etc. Así que si hay una negociación es exclusivamente sobre ese tema. Marta, muchísimas gracias de verdad. Gracias por el trabajo que han hecho, que siguen haciendo y gracias por compartirlo con EBTV Miami. A ustedes, muchas gracias por leernos. Buenas noches. Marta Soto, desde Colombia, desde el diario El Tiempo. Aguacate Express Logistics cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la logística, del envío de mercancía. Usted no se vaya a embarcar con esos transportistas de carga internacional, piratas, que dicen que le llevan ese paquete y la carga desde el origen hasta el destino final, y que no le cumplen, bueno, porque son piratas. En Aguacate Express Logistics realizan toda la operación logística de recepción, de manejo, de clasificación, de identificación, de reembalaje, el posteo, el tracking, la ubicación arancelaria, la declaración de la exportación, el llenado de los contenedores, despacho a puerto para su destino final, y todo esto bajo el seguimiento del Centro de Control de Gestión Automatizada. Así que usted recuerde que sigue la promoción solidaria, lleva tres paquetes, uno le sale gratis, hacen de su envío algo valioso, placentero para usted, de manera que vuelva cada vez que tenga que realizar un nuevo despacho. Aguacate Express está creciendo de manera ordenada, y así ahora cuenta con una nueva sede para atender a todos los clientes asociados, prestarles mayor y mejor servicio. Tome nota de los teléfonos y la nueva dirección aquí en Miami, 6510, el Northwest 84 Avenida, y los teléfonos 786-374-89-62-786-448-4225, y también para Beneplácito, pues de todos los clientes tienen representación en la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, New Jersey y Filadelfia. En Aguacate Express usted envía más y paga menos. Regreso luego de la pausa, vamos a hablar de Diosdado Cabello. Buenas noches.